¡Galaxias y Cosmología! Bienvenidos a este cuarto módulo del curso de Astronomía, en que en este módulo vamos a hablar de galaxias y cosmología. Vamos a ver los tipos de galaxias que hay, vamos a ver la expansión del universo y el Big Bang. Bienvenidos. Si uno mira el cielo estrellado, hay una franja blanca que cruza el cielo que se llama la Vía Láctea. Eso es el reflejo de que nosotros vivimos en un sistema de miles de millones de estrellas que es muy achatado y que lo vemos de canto proyectado sobre el cielo. El Sol vive junto con 200.000 millones de estrellas en un sistema que llamamos la Vía Láctea, que está girando en torno de su centro de masa. Bueno, en el universo hay miles, millones de objetos parecidos a la Vía Láctea que las llamamos galaxias y que son las grandes estructuras donde se agrupan las estrellas. Hay tres tipos de galaxias. Galaxias que son espirales, como la Vía Láctea, que son planas, son como un platillo volador que tienen una estructura espiral. Hay galaxias que son esféricas y hay galaxias que son un poquitito achatadas, que las llamamos galaxias elípticas. Y por último hay galaxias que no tienen una forma muy bien definida, que son las galaxias irregulares. Por mucho tiempo se pensó que estos tres grandes tipos de galaxias, elípticas, espirales e irregulares, eran objetos en transición, que las galaxias nacían de una cierta forma, evolucionaban hacia otra y terminaban en una tercera. Hoy día sabemos que eso no es así. Las galaxias tienen una estructura bien definida que está más o menos siempre, salvo que ocasionalmente las galaxias pueden chocar entre sí, porque las distancias entre las galaxias no son muy grandes. Si una galaxia midiera un metro, la galaxia más cercana estaría a 20 metros, es decir, una distancia bastante pequeña en relación a las distancias que hay entre las estrellas. Las galaxias chocan entre sí y forman un objeto más grande, naturalmente, porque contiene las estrellas de ambas, y termina por ser una galaxia elíptica. Posiblemente muchas de las galaxias que hoy día vemos como elípticas eran otro tipo de galaxias en el pasado y que terminaron por chocar y formar una bola de estrellas. Hace casi 90 años, un astrónomo norteamericano usando el telescopio más grande del mundo en ese momento, el 2 metros y medio de Monte Wilson, descubrió que todas las galaxias del universo se alejan de nosotros y se alejan más rápido las que están más lejos. Es como que el espacio se está expandiendo. Minuto a minuto, día a día, el espacio entre las galaxias es cada vez mayor. Al poco tiempo, los astrónomos se dieron cuenta que si el universo es más grande cada vez, en el pasado era más chico, y viendo la velocidad con que se expande, podemos calcular el tiempo que le ha demorado al universo llegar al tamaño actual. En 1949, un físico ruso, que estaba en Estados Unidos, George Gamow, propone lo que se ha dado en llamar la teoría del Big Bang. El universo habría empezado en una gran explosión. Esa gran explosión lanzó la materia, el espacio y el tiempo a volar. El espacio se crea junto con el tiempo y la materia y el espacio va en aumento continuo desde hace 13.800 millones de años. La idea de un Big Bang, una explosión inicial, fue cuestionada en su época, 70 años, pero todas las evidencias observacionales que han sido obtenidas posteriormente han dado apoyo a la teoría del Big Bang. Particularmente en el año 64, se encontró que de todo el fondo del cielo recibimos una radiación que corresponde a una temperatura hoy día muy baja, una temperatura de 3 grados Kelvin, 3 grados por arriba del cero absoluto. Esa radiación de fondo cósmico corresponde a la radiación remanente del Big Bang. Cuando el Big Bang ocurre, el universo estaba muy caliente y se fue enfriando, enfriando, enfriando y hoy día la temperatura es apenas de 3 grados Kelvin. La radiación de fondo cósmico es una de las varias pruebas que hacen que hoy día la teoría más aceptada globalmente para la evolución del universo es la teoría del Big Bang. La radiación del Big Bang. La radiación del Big Bang.